Hola, buenas noches. Estos son algunos de los hechos que serán noticia mañana en nuestra edición. Lantificados por inundaciones en el sur del Atlántico demandan a la nación por 2.5 billones de pesos, aduciendo que la catástrofe presentada en el canal del dique se pudo prevenir. En otras noticias, eso era un completo recuento de las liberaciones de dos colombianos que estaban en poder de las FARC, el infante de Marina Cordobés Henry López y el concejal Wilensi Armando Acuña. En las próximas horas se espera la liberación de dos secuestrados más. Además, dimisión de Kostin Mubarak a la presidencia de Egipto encendió fiesta democrática en ese país. Líderes mundiales piden una transición en completa calma. Recuerde que mañana circula con el diario Leraldo la revista Agente Caribe. Desde la sala de redacción, soy Cristian Bervelli. Un feliz fin de semana para todos.